No te agarran ni vendiendo, o sea, así digamos, ¿no? Comerta, tú vienes hasta el usuario, ¿no? Sí. O sea, no traes ni mercancía ni nada, y nada más por el simple hecho que te conocen como que eres vagonero, o sea, con eso te quieren remitir y pues si tú no te dejas o así, te golpean, te siembran droga, te meten los radios, los candados de mano. Me han golpeado aproximadamente unas cinco veces. En esta ocasión traes chocolate, ¿verdad? Sí. ¿Esos chocolates en cuánto tú los compras? Ocho pesos. ¿Ocho pesos y los das en diez? Diez. ¿Les ganas dos pesos? Sí. Ok. No sé ustedes, pero también dicen que vienen cosas calcadas. ¿Es cierto? Sí. La mayoría es calcada. La mayoría es calcada, ¿no? Y la gente ya lo sabe. Amigos míos, sean bienvenidos a un vlog más. Estoy sumamente feliz, contento de que estén en este vlog, en este canal. El día de hoy vamos a conocer el rubro de vender en el metro. En el metro nos hemos encontrado que venden entre dulces, pan, definidad de cosas que venden en el metro. Hoy vamos a quitar tantito el cubrebocas porque estamos literalmente solos. Pues hoy vamos a meternos en el papel del vender en el metro. En el vender en el metro se ha puesto difícil la cosa, difícil la situación en la cual te pueden llevar arrestado. Te pueden llevar arrestado por vender cosas en el metro. Pero, pues puede ser que te lleven y pagues una multa de $1,200 pesos. Para hacer este video, consulté a varias personas que venden en el metro. Y una de ellas me dice que sí puedo hacerlo, pero con mucho cuidado. Pero para que no paguemos esa multa, vamos a trabajar de lo que es puro estado de México. Puro, puro estado de México. Puedo abarcar entre el metro Ciudad Azteca a Villas de Aragón o de Panticlán a Metro Oceanía. Solamente podemos tomar esas rutas ya que si te ven laburando en otras líneas, si te pueden decir, ¿sabes qué? Pásate de este lado, te vamos a hacer una revisión. Vamos a proceder legalmente porque no puedes vender en el metro. En esta ocasión, pues vaya, vamos a trabajar y vamos a grabar. ¿Qué voy a vender en el metro? Voy a vender una caja de dulces Trident. Trident y estas, estos chicles Trident me costaron alrededor de $43, $45 pesos, $2 dólares, así decirlo. Traen 10 paquetes de Trident, cada una trae 7 chicles adentro en pastilla. Vamos a sacarle como $150 pesos a esta caja. Varias personas se dedican al vender al metro, ya sea por mera necesidad o por no caer en la misma delincuencia, ¿saben? Pero pues vaya que sí se gana bastante. Me costó $40 pesos, le voy a ganar $150 pesos. Pero en esta ocasión no nos encontramos solos. Estamos aquí con el buen Misael. Va a estar bueno, pero ojalá no nos agarre, ¿no? Si no, es una multa, es una multa. Es una multa en plena Navidad, en plenos festejos, vaya que duele. No nos van a surtar, no nos van a surtar si nos agarran. Una de las cosas que voy a platicar aquí es de que para que tú inicies al vender en el metro, tienes que estar bien al tiro para que no te agarre la policía. Bueno, que no te vea, porque pueden estar escondidos o pueden estar desviles. Como ahorita, como ahorita. Ahorita ya estuvimos guachando una de las cosas como es que, pues vaya, lo aplican los policías para que te agarren, pero pues espero que no nos agarren. Este va a ser un buen videazo, amigos. Así que miren, ya no les platico más. Vamos a vender ahora en el metro al lado del buen Misael, que va a estar a cargo de la cámara. Así es, así es. Así que amigos, sin más que decir, vamos a darlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es complicadísimo, es complicadísimo vender. Tienes que gritar bastante para que, pues vaya, se vendan estos chicles. Una de las cosas que, pues vaya, se dedica a vender. Tienes que estar muy, muy al tiro para que no esté ningún policía. Así que venga, venga, venga. Amigos, me encontré a un vendedor. ¿Cuánto llevo estoy vendiendo en el metro? Diez años. ¿Qué es lo que más se vende en el metro? Chocolate, audífonos, libros, memorias, cinta doble cara, chicles, plumas. Lo que salga de moda. Lo que salga de moda. Lo que salga de moda lo invierten vendiendo en el metro. Exacto. ¿Qué tal se gana en el metro? Pues hay días buenos, días malos, cuando te puedes llevar 200 o 100 pesos a tu casa. Y hay veces que, lamentablemente, no sacas ni tu inversión, lo que inviertes. Hay veces que te puedes llevar hasta mil pesos. ¿Mil pesos en un día? Hasta más. ¡Muy bien, por favor! ¿Qué es todo limpia? ¿Desde la mañana hasta la noche? No, de la mañana hasta la noche, no, como 5 o 6. Tú me decías hace rato que el chocolate, entre más cantidad, te compran más. Ajá, entre más grande, más te van a consumir. Digamos, ¿no? Aquí la gente, pues es así, ¿no? Entre más grande sea el producto, más te van a comprar. Y a diferencia de otras, este, líneas, hay en líneas que te compran la marca, ¿no? Por así decirlo. Si tú le llevas un chocolate chop, no te lo compran. Mis plumas, sin encambio, le llevas un chocolate Hershey's, así es a la más mísera barra, te la tragan. ¿Qué tan peligroso es si te llegan a agarrar algún policía? Pues la verdad, a veces no sabemos el riesgo de cómo te vayan a tratar, ¿no? Te empiezan así como que a retar para que tú les digas algo y poderte golpear, ¿no? A meterle para llevar el teléfono. Y digámoslo así, ¿no? No te agarran ni vendiendo, o sea, así digamos, ¿no? Comerta, tú vienes hasta el usuario, ¿no? Sí. O sea, no traes ni mercancía ni nada, y nada más por el simple hecho que te conocen como que eres vagonero. O sea, con eso te quieren remitir y pues si tú no te dejas o así, te golpean, te siembran droga, te meten los radios, los candados de mano, resistencia. ¿A ti te han llevado algún día? Sí. Me han golpeado aproximadamente unas cinco veces. Ah, sí. Entre policías y vigilantes. Va a ser mi turno ahora. Vale diez, vale diez pesos. Chicle trae de entregués sin azúcar. Cinco pesos le vale, cinco pesos te cuesta. Parece mal aliento de boca y garganta. Cinco pesos le vale, cinco pesos te cuesta. Los vigilantes son sus superiores de los boinas y de los policías auxiliares. Pues, digámoslo así, ¿no? Luego ellos son los que dan más órdenes de que te golpeen y así, pues ellos lo tienen que hacer. Oye, ¿y de multas si te llevan y te quieren salir, cuándo te cobran? Nuevecientos treinta pesos o te vas trece horas al toro. Trece horas al toro. Trece horas. ¿Y hay policías que sí con un chocolate que tú vendas? No, es uno y medio, dos barros. Son de ciento cincuenta pesos a doscientos pesos lo mínimo. Para que te dejen. Para que te dejen. Y luego te quieren robar todo lo que traigas de marcas. Eso es lo que te decía, ¿qué pasa con la mercancía que te encautan, por así decirlo? Pues, entre, digamos, entre el que te la quita y entre los que vengan, pues se la reparten. Digamos, tres chocolates por piocha, diez, quince, o el mando se la queda toda. Le dicen boinas a los policías aquí. Ajá, no, ya es que son dos, son los PEA, los que están en los torniquetes y en las maniobras. Los boinas son las que hacen el operativo. Los que se ponen en las estaciones y andan treneando y todo eso, eso son las boinas. Cuando te agarran, pues, ahora sí que, pues, bajarte, ¿no? Y, pues, como te decía, ¿no? En los tiempos de antes, pues, era así como de que ponerte al tú por tú y no me vas a llevar y acá o bisnear. Y, pues, ahora no, ahora ya es lo diferente, ¿no? Porque tienes que bajar sin decir nada y, pues, nada más que ellos te digan, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vas para el cívico o sabes que afloja mucho esto? Así ya saben, ¿no? Que, pues, digamos, si tú, hasta por el simple hecho que tú saques tu celular, ellos ya luego te quieren golpear. O sea, ya no puedes marcar ni nada. No puedes entrar al MP, pues, sacar el celular así y marcar y ya no quieres. Digamos, cuando llega el móvil, es la camionata, las perreras las que traen ellos. Han subido a los usuarios, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchos usuarios que apoyan al sistema colectivo, ven bien a los policías y acá. O sea, pero lamentablemente hay muchos usuarios que les ha tocado que los golpeen. No saben ellos cómo chambean y mucho menos. O sea, no puedes ir hablando, nada. O sea, en total, que tienes que ir calladito, sentadito donde te dejaron y sin decir nada. Pues, amigos, es bastante difícil vender en el metro, la verdad. Ahorita ya me iba a cambiar de vagón y se me olvidaba guardarlos. Me dormí, dice la barba que me dormí. Lo viven a diario estos chicos, esto. Hay gente que a lo mejor no te escucho porque trae audífonos o simplemente no quieren. Por ejemplo, ahorita el buen compañero que nos anda acompañando, 25 chocolates de 10 pesos. En tan solo que un 2 minutos, 50 pesos, está muy bien, ¿no? Así que vamos a seguirle dando. Los usuarios como que no saben, ¿no? Y pues así como de acá, pues déjale marcar a mi familiar de una vez para que me traiga dinero o así. Y pues le dicen, ¿por qué sacas el teléfono si no te di permiso? Y pum, cachetadón, trompón y todo. ¿Por qué en el estado sí y en la ciudad no? Pues porque es diferente, digamos, en el estado no tienen así como que la prioridad contra la venta informal en el metro. O sea, sí la venta informal en el estado, digámoslo así, ¿no? En puestos no establecidos y todo eso. Pero en el metro, pues no. Como te decía hace ratito, ¿no? Del lado de la línea B de Chango, que va desde Villas de Aragón hasta Ciudad Azteca. De ese lado, pues, no. Ahí no les hace nada. No hay religiones, no hay nada. Pero, ¿por qué? Porque él está con el gobierno. Digamos, él como líder de esa línea, por así decirlo. Él le dice, ¿sabes qué? Tú me vas a traer cinco personas. Tú cinco, tú cinco, tú cinco. Para ir a tal apoyo del PRD o del PAN. Así ya sabe. Oye, ¿y por qué dedicarte al vender dulces? ¿Tú por qué te dedicas a vender dulces? Pues, una, pues, por mi edad, ¿no? No, no, en cualquier lado me aceptan, ¿no? Y, pues, lamentablemente, pues, yo aquí empecé desde los siete años. Y, pues, desde los siete años yo he empezado a ver dinero, ¿no? Lamentablemente, en los tiempos de antes había un poco más de dinero. Y, pues, es la ambición la que te gana aquí. De que tú ves dinero y dices, ah, chico, pues, ¿para qué me voy a ir a un trabajo si yo sé que de aquí genero más? ¿No? Pero así decirlo, ¿por qué voy a ir a un lugar que me pague en el sueldo mínimo si eso lo puedo sacar con 10, 15 chocolates que yo venda? ¿Cuántos años tienes? Yo acabo de cumplir 18 años. 18 años. Y hay chiquitos, ¿verdad? ¿No hay edad para vender dulces en el metro? No, no. Y te digo, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? Toda la familia aquí. ¿No tienen miedo ustedes de tantas veces que los vean y ya los remitan por definitiva? ¿No tienen miedo? Pues, no, la verdad yo prefiero llevar dinero a mi casa, ¿no? O sea, si yo me vaya tres horas al toro, pues, ni modo, ¿no? Esta es la riesga que uno tiene al trabajar aquí. Adiós, ahora vamos a cambiarle de destino. Vamos a ir a dirección Pantitlán. Es sumamente difícil. Ahorita que ya me puse yo a vender la caja de dulces que adquirí, es complicado. Es complicado tanto gritar, tanto para ofrecer. No, es sumamente complicado vender en el metro. Y es más difícil ahorita en 2020 que hace tres años, ¿verdad? Cuatro años. Después de que Claudia Sheldon, según sus elementos buenos, nada más los mueve de línea para que ya no afrontare el problema. Yo lo que he visto, una de las cosas es de que cuando ustedes se pelean, vendedores contra policías, es porque es un equipo, todos se ponen de acuerdo, sabes que acá me andan pegando, ¿cómo está la onda ahí? Pues cuando nos hartamos, ¿no? O sea, digamos, ¿no? O sea, ya cuando ya, o sea, también nosotros nos cansamos, ¿no? De que, no, ya le pegaron un buen a nuestros compañeros, ya esto, ya el otro. O sea, pues, es como todo, ¿no? Te cansas de vivir lo mismo día a día y todo, ¿no? Porque es cuando tú también como persona te cansas y dices, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, pues, ni jodo, ¿no? También. Y ahora les va a tocar a ellos que sientan lo que uno siente. En esta ocasión traes chocolate, ¿ah? Sí. ¿Ese chocolate, en cuánto tú los compras? Ocho pesos. Ocho pesos y los das en diez. Diez. Les ganas dos pesos. Sí. Ok. Oye, ¿qué tan cierto es que ustedes también, no sé ustedes, pero también dicen que vienen cosas calcadas? ¿Es cierto? La mayoría es calucado. La mayoría es calucado, ¿no? Y la gente ya lo sabe. Exacto. Porque para el precio que se los da, a ver, bollo negro, para el precio que se los da los que quieren por diez pesos. Vas al Sunburst, compras ese y te lo dan de a cuarenta, cincuenta, se lo estamos trayendo de a diez. Como todo, hay mercancías de robada, como esa es robada y tenemos el trailer guardado. Por eso es de línea, puedes verlo, no está calucado. Ok. Pues miren, amigos, fue un placer que me contaran sus experiencias, la verdad. Llámalo, hermano. Un placer. Un placer, hermano. Gracias. Vale. Amigos, llegamos a la conclusión de este video. Espero que les haya gustado. Tener en cuenta la forma en la que pues vayan, tienen el riesgue de vender en el metro. Los chavos que entrevistamos así muy discretamente, que fue de pura camisa, no quisieron salir precisamente para no tener repercusiones ante los policías, que es lo que más se dedican a vender en el metro. Y pues nada, amigos, la verdad es que yo me llevo una experiencia bien cabrona, tanto los policías no dejan laborar. Porque pues vaya, sí se gana bien, sí se gana bien para un trabajo muy bien de estos, de este rubro, sí se gana muy bien. Sí, me pongo yo al lugar de los policías y digo, sí, carna, no pagas impuestos, que todo es para ti, todo es para ti, exacto. Y pues amigos, espero que les haya gustado este pequeño documental. Espero que se hayan echado hasta acá, hasta acá, hasta el final de este video. Suscríbete, suscríbete, no lo olvides y nos vemos a la vuelta con un vlog más. Así es. Bye, bye. Bye.